Una de las jugadas, pero 10 minutos que jugó Ezequiel Milla, le cambió un poquito el panorama, la parte final. Ezequiel Rivas, sí, definitivamente. Ezequiel, qué bueno que ya este microciclo pudo estar con nosotros y agregó esa profundidad en banda, esa ruptura ahí en banda que nos hizo falta mucho en el primer tiempo. Y no solo la ruptura, sino también que lo supimos encontrar y lo supimos ver, algo que no hicimos en el primer tiempo. Pero en general nos vamos con mucha información, como yo le decía, con mucho aprendizaje para saber identificar cuándo los espacios están por dentro, cuándo no hay espacio por dentro y es por fuera y cuándo es a la espalda. Así es que muy agradado con el esfuerzo de los muchachos. Un grupo que se viene consolidando, que ya nos vamos aproximando a ese momento de elegir quiénes son los que pueden estar. Lastimosamente no hemos podido contar con el grupo completo como para hacer un análisis, no tanto pensar en que el grupo esté completo para competir en estos dos partidos, sino hacer un análisis como más a fondo y ver a muchachos que vienen con un buen proceso en estos partidos ya con rivales que seguramente si todo sale bien, pues nos los podemos encontrar a este rival directo o a otros con otras características a lo mejor distintas, pero de mucha calidad como ellos. Así que hubiera sido bonito verlos, pero igual son momentos importantes para poder ver a otros que vienen ahí con menos recorrido con nosotros, pero de repente juegan un ratito y ya se les ven algunas cosas que definitivamente las vamos a necesitar en la competencia. ¿Este mismo grupo va a aportar en el segundo partido? ¿Va a agregar a algunos jugadores allá en la UF cuando enfrente nuevamente a Costa Rica? No puede ser que se nos agregue, tal vez Diego Chávez de Fácil no tiene minutos mañana, pero el resto van a iniciar jugando mañana con sus equipos y va a ser difícil o no sería lógico después de jugar una cantidad importante de minutos, traerlos solo por traerlos. Son jugadores que ya conocemos, pero repito, nos hubiera encantado verlos ante este tipo de rival. Perfecto, ahí lo que dijo el...